Muy buenos días, estimados, estimados seguidores de C. Noticias de la Voz del Pueblo Agemense. Bueno, pues hoy les saludamos este dominguito, madrugando, como quien dice por ahí, no madrugando, ¿verdad? Ya, digo, para la gente desvelada. Nos encontramos en esos momentos desde AXECEL, Plaza Ley del Mayo, donde usted podrá encontrar todos los accesorios para su equipo celular, obviamente, para su bebé, como le llaman por ahí, desde cargadores, protectores y, por supuesto, cualquier, cualquier también equipo celular que usted desee comprar a crédito. Vamos a pasar a la tienda, donde le atenderán a usted como se merece. Aclaramos, estamos en la Plaza Ley del Mayo en Navajo, Sonora, y esto es AXECEL, donde usted puede encontrar todo para su equipo celular, grandes promociones, que cuentan aquí en esta hermosa tienda en la Plaza Ley, Ley del Mayo, Navajo, Sonora. Y miren, cristal templado para su celular para que se le vea y no se le quiebre, ¿eh? Que no se le quiebre la pantalla, únicamente en 50, 50 pesitos. Vamos a ver qué lo encontramos por acá en lo que viene siendo AXECEL, aquí en Navajo, Sonora, pues tiene unos protectores para cualquier tipo, cualquier tipo de celular, insistimos, cualquier tipo que viene siendo, por ejemplo, lo que viene siendo los celulares de la marca Xiaomi, y lo que viene siendo también cualquier, cualquier protector que usted busque para cualquier, insisto, tipo de equipo celular. No se asuste, mija, no pasa nada. Se va a hacer famosa, la otra va a salir hasta en el YouTube. Bueno, gente que nos está viendo en estos momentos, recordarle, estamos en Plaza Ley del Mayo, Navajo, Sonora. Si usted vive por aquí en cualquier pueblo cercano a lo que es el municipio, pues acérquese, puede usted comprar y encontrar. ¿Y qué cree? Cuentan también con productos de belleza, productos de belleza, y también accesorios para las mujeres que les gustan dar guapas, que les gustan dar a la moda, también cuentan con accesorios. Ahora que sí, un chique bárbaro, tienen de todo y para todo en AXECEL, Navajo, Plaza Ley del Mayo. Ándale, mi hijita, que te vaya bien. Yo que te quería ser famosa. Ush, qué bárbaro. Y bueno, vamos a entrevistar en estos momentos a la encargada intendente, y quiero salir de la duda porque no sé decir, pero ya lo comenté. ¿Tienen a la venta equipos celulares, señorita? Vale. ¿Tienen a la venta accesorios o equipos celulares? Solamente son accesorios, lo que es electrónica, fundas, el cristal templado, también tenemos accesorios para las tablets, el cristal, el... El cristal, para el celular, ¿verdad? Porque luego se confunde la gente. Sí, cuéntanos un poco dónde se encuentran, qué horario manejan, y cuál es la promoción con la que cuentan este fin de semana. Nos encontramos en Plaza Ley del Mayo, de lunes a sábado, de nueve a siete y media de la tarde, horario corrido, no salimos a tener, aquí estamos siempre, y los domingos estamos de nueve a cuatro de la tarde. De nueve a cuatro, recuerden, accese en Navajua, en la Plaza del Mayo, les espera en el horario que dijo la señorita, y bueno, aquí encontrará todo lo que busque para los equipos celulares, cargadores también, ¿verdad? Cargadores. Cargadores, accesorios, lo que vienen siendo los protectores, y lo que es el cristal templado para protección, únicamente cincuenta pesitos. Así es. ¿Para cualquier modelo? Para cualquier modelo. Muy bien, pues recuerde, en su visita a Plaza Ley del Mayo, en Navajua, Sonora, visite, accese, lo encontrará usted, todo para su equipo celular, para que luzca, ¡uchy, qué bárbaro! Lindo, bello, de bonito. ¿Algún número de teléfono que manejen aquí para la gente? Es el cuarenta y dos, uno, cero, seis, no, uno, veintiséis, seis, uno. Recuerden, son accese el Plaza Ley del Mayo, y les esperan para atenderle como usted se merece, con permisito. Muchas gracias, aquí los esperamos. Allá está, por allá atrás, sola, saludos, también otra de las fuertes en ventas en este negocio, y recuerden, hay que apoyar el comercio local, hay que consumir el local, y que no se le olvide pasar, cuando esté por acá, por la Plaza Ley del Mayo, no se le olvide pasar a lo que es Tienda Accessel, para que luzca, bello, de bonito, su equipo, su bebé. Con permiso, que tenga un excelente fin de semana, recuerda, si toma, no manejes, porque alguien te espera en casa. Que tenga excelente día.